En este video te voy a mostrar una forma con la que puedes ganar dinero en Venezuela trabajando desde tu casa por internet Te voy a estar hablando sobre cómo puedes ganar dinero siendo cajero o comerciante dentro de la app de El Dorado Una aplicación con la que puedes intercambiar tu saldo desde distintos métodos de pago Usando monedas como bolívares, pesos o dólares Además de permitirte intercambiar dinero entre muchos métodos de pago como Paypal, Walletech, Sinly y varios más Te voy a dar también una calculadora con la que puedes hacer los cálculos de tus beneficios Y te voy a mostrar cómo es que puedes ganar dinero como comerciante paso a paso En la descripción te voy a dejar los tiempos del video para que vayas directamente a la sección que te interese ver Lo primero por supuesto que tienes que hacer es crearte una cuenta dentro de El Dorado Puedes crearte una cuenta yendo a Eldorado.io, el enlace te lo dejo en la descripción O también puedes descargar su aplicación disponible para Android y para iOS Una vez que estés en la web vas a venir al botón de registrarse Y una vez acá vas a tener que colocar tu nombre de usuario, un correo y también una contraseña Una vez que lo hayas hecho vas a tener que aceptar estos dos términos y vas a dar clic en el botón de registrate Una vez hayas hecho esto ya tendrás creada tu cuenta desde El Dorado Pero puedes revisar tu correo electrónico por si te llega algún mensaje de verificación Una vez tengas tu cuenta creada vas a venir a la opción de iniciar sesión Y una vez acá vas a tener que colocar nuevamente tu nombre de usuario y la contraseña que utilizaste para crear tu cuenta Una vez hecho eso das clic en iniciar sesión y habrás iniciado sesión en tu cuenta Una vez estás dentro de tu cuenta lo siguiente que debes hacer es verificarla con el KIC Para ello debes venir a la opción de perfil y luego tienes que venir a la opción de verificación KIC Una vez acá vas a tener que enviar una foto de tu cédula y una selfie de tu rostro para que puedan verificar tu cuenta Ahora lo siguiente es regresar y venir a la opción de métodos de pago Donde vamos a poder agregar los métodos de pago con los que vamos a estar comercializando Para ello vamos a dar clic en esta flechita y una vez acá vamos a seleccionar la moneda de la cual vamos a estar agregando métodos de pago Por ejemplo en Venezuela con Bolívares damos clic y acá como pueden ver aparecen los distintos bancos del país Si tú quieres agregar un banco lo que tienes que hacer es dar clic sobre ese banco Y vas a tener que colocar primero una descripción esto es más que nada para poder identificar cada método de pago Luego vas a tener que colocarte un nombre completo es muy importante que sea el tuyo y del cual pues enviaste los datos de tu KIC Luego vas a tener que colocar el número de cuenta del método de pago que estés creando y luego tu cédula de identidad Una vez hayas creado estos datos vas a dar clic acá en crear método de pago y con eso estarás listo Si volvemos nuevamente acá nos van a aparecer los métodos de pago que tenemos agregado en nuestra cuenta Podemos venir nuevamente hasta acá y si damos clic en USD o dólares acá nos van a aparecer los distintos métodos de pago que aceptan dólares Por ejemplo está Sinly, Paypal, Binance Pay, Wallis, Sell y varios más El proceso para agregarlo sería el mismo con Paypal por ejemplo damos clic y acá vamos a colocar una descripción Nuestro nombre completo y luego vamos a colocar el correo del método de pago Una vez hecho eso vamos a dar clic en crear método de pago y nuevamente el método de pago estará disponible acá en nuestra cuenta Bien, ahora pasemos a ver cómo es que podemos ganar dinero dentro de la aplicación haciendo nuestras propias operaciones Para ello lo que vamos a tener que hacer es crear anuncios donde nosotros vamos a estar ofreciendo la compra y venta de USDT con varios métodos de pago De esta manera nosotros si vamos a crear los anuncios vamos a poder colocar los precios en los cuales queremos comprar y vender Y llevarnos el porcentaje de diferencia y de ganancia entre el precio en el que compramos y al cual vendemos Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a venir nuevamente a la opción de cambiar y vamos a dar clic en este botón que dice crear un anuncio Una vez acá vamos a seleccionar si tenemos USDT y queremos bolívares o dólares que ya te voy a explicar esto O si tenemos bolívares o dólares y queremos USDT Si nosotros colocamos que tenemos por ejemplo bolívares y queremos USDT Nosotros estaríamos comprando los USDT y si es al revés nosotros estaríamos vendiendo nuestros USDT dentro de nuestra cuenta del dorado Yo recomiendo hacer posible que mejor creas anuncios de métodos de pago que utilicen dólares Ya sea Paypal, Walletech, Zinlizel entre otros Ya que este te va a permitir generar más comisiones y ganar más dinero que si lo haces con bolívares Ya que la oferta es realmente alta y por lo cual pues hay muy muy poca ganancia Para eso vamos a colocar acá que tenemos USD y que queremos USDT Como método de pago podemos seleccionar cualquiera de estos que están en esta sección Por ejemplo yo voy a seleccionar Walletech, doy clic en aceptar Aquí en la opción de tasa de cambio lo que vamos a colocar es el precio en el cual nosotros vamos a estar comprando los USDT Obviamente tenemos que comprar los USDT más barato para luego venderlo más caro Y allí está la diferencia en la cual vamos a estar ganando dinero Supongamos que compro cada USDT a 0.98 dólares Si yo doy clic acá en siguiente Acá voy a tener que colocar el monto que yo tengo Imaginemos tengo 100 dólares en mi cuenta de Wallet y eso es lo que quiero intercambiar Pues coloco 100 y en el límite mínimo puedo colocar por ejemplo un dólar Y en lo máximo obviamente el máximo monto que tengo disponible En este caso 100 En las condiciones de chat podemos colocar pues que no aceptamos pagos de terceros Que hacemos transferencias rápidas Igualmente en la respuesta automática pues podemos colocar una respuesta rápida Una vez que hayamos completado estos datos vamos a dar clic en siguiente Y acá es donde vamos a revisar que todo esté correctamente Podemos ver que acá dice el precio en el cual vamos a comprar cada USDT 0.28, lo disponible, el mínimo, el máximo y el método de pago Acá podemos ver que dice cantidad total a recibir 101.73.5 USDT Es decir que yo por intercambiar o vender USD de Wallet Estaría recibiendo en mi cuenta del dorado 101.73.5 USDT Que sería igual a una ganancia de 1.73 USDT Acá podemos ver que dice comisión por cambio Esta es la comisión que quita la plataforma Esto también varía dependiendo del monto Acá en pantalla puedes ver las comisiones Son comisiones dinámicas Donde dependiendo la cantidad de dólares que muevas Pues te van a quitar cada vez menos comisiones Si estamos de acuerdo con esto vamos a dar clic acá en crear anuncio Y nuestro anuncio estará creado El mismo podemos verificarlo acá en la opción de actividad Y mis anuncios Pero bueno imaginemos que ya tenemos los USDT en nuestra cuenta Ya hemos enviado nuestros dólares de Wallet Y ahora vamos a pues hacer el intercambio De vender nuestros USDT para nuevamente enviarlos a Wallet Para ello crearíamos otro anuncio Y vamos a hacer lo contrario En tengo USDT vamos a colocar acá y quiero USD En la tasa de cripto vamos a colocar que vendemos cada USDT a 1 dólar con 0.02 centavos Damos clic en siguiente Y acá nuevamente vamos a colocar el monto disponible El mínimo, el máximo y nuevamente las condiciones del chat Vamos a dar clic en siguiente En este caso a mí ya no me deja avanzar porque no tengo los 100 USDT Pero de esta manera pues nuevamente vamos a ver que los datos estén correctos Y nos va a decir cuánto es lo que vamos a generar Que en este caso la ganancia sería exactamente la misma Porque estamos haciendo el mismo monto con 2 centavos de beneficio En la descripción te voy a dejar también esta herramienta Una calculadora con la cual vas a poder hacer los cálculos de tus beneficios Dependiendo el precio al que compres y vendas Los métodos de pago Para ello te voy a dejar el enlace en la descripción Y puedes venir acá a la opción que dice calculadora de precios Y acá pues como pueden ver te hace los cálculos automáticamente Dependiendo de la moneda que utilices Si utilizas bolívares puedes colocar acá el precio al que vas a comprar El precio al que vas a vender Acá te dice las comisiones Recuerda que las comisiones son dinámicas Acá nuevamente en pantalla te muestro Pues la comisión que deberías colocar acá Y acá lo que te voy a dar es un precio sugerido Del precio que deberías colocar en tu orden También puedes llevar acá abajo un registro de tus operaciones Donde puedes colocar pues el día y el mes en el cual estás haciendo tus operaciones El monto que has colocado El tipo de cambio El total en USDT Y acá pues el total después de las comisiones Acá puedes llevar registro de absolutamente todo Tienes también un registro de ganancias Esto también se hace de forma automática una vez culmina el mes Si tienes duda de cómo utilizar esta herramienta Puedes venir acá a la opción de cómo usarla Y acá pues puedes leer exactamente el paso a paso De cómo puedes utilizar la herramienta Para que lleves registro de tus operaciones Otra opción con la que puedes ganar dinero dentro del Dorado Es con los afiliados Si vienes en la opción de invitar Vas a encontrarte acá tu enlace de referido Donde vas a poder invitar a tus amigos O personas que les pueda interesar utilizar el Dorado Y vas a poder generar ingresos Una vez que estas personas pues realicen sus operaciones dentro de la aplicación Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero que este video te haya gustado Si tienes dudas puedes dejármela en los comentarios También recuerda que tengo una comunidad en Telegram Donde puedes contactarte conmigo Y donde en esa comunidad estoy actualmente haciendo un sorteo de 20 dólares Donde si te interesa participar puedes encontrar el enlace en la descripción Para que te unas a mi comunidad de Telegram Si el video te gustó dale click al botón de me gusta Y por supuesto suscríbete al canal Para que estés atento de las notificaciones de mis nuevos próximos videos Muchísimas gracias por ver Como siempre mi nombre es Jeremy Y hasta un próximo video